A menos de un mes del plagio de Fabiola Quiroz Zarate, directora del Cerezo Baronil de Cieneguillas, Zacatecas, el gobierno de la entidad ha designado a quien encabezará la nueva dirección del penal más importante del Estado en sustitución de la funcionaria desaparecida. El día de hoy, el señor gobernador Miguel Alonso Reyes ha tenido a bien designar al abogado Francisco Javier Bernal Ortiz como director del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas. Bernal Ortiz fue señalado por el secretario general de gobierno como un funcionario de amplia experiencia y con carrera dentro de la policía ministerial. Las autoridades del Estado dicen continuar la búsqueda de Fabiola Quiroz y otras dos personas plagiadas el pasado 22 de agosto y responsabilizaron al gobierno federal por las investigaciones. En el caso de la licenciada Fabiola Quiroz Zarate, continúan las investigaciones correspondientes. Por cierto, insistimos que este caso debe ser atraído por la Procuraduría General de la República en virtud de que la principal línea de investigación es de orden federal. Durante la presentación del nuevo director no se permitieron cuestionamientos sobre la política de implementar en el penal y el anuncio se limitó a la toma de protesta. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.